¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy hicimos un no makeup makeup look. Es algo que ya quería hacer desde hace mucho. Yo prefiero usar algo como súper sencillo para el diario y últimamente me ha gustado no hacerme los ojos. O sea, en verdad me hago toda la cara y los ojos libres si acaso rimel. La idea de este look es hacerlo como muy natural. Sí, o sea, la gente... Si se da cuenta que traes maquillaje, pero no tanto. Hay gente que piensa que mis cejas son reales, entonces... Es un look que puedes realizar realmente en menos de 20 minutos. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way, Liz Guajardo en Facebook, Instagram y Twitter. Si les gusta este video no olviden darle un like, una manita arriba, ponerme en los comentarios que es lo que quieren ver y compartir también este video. Si recrean este look o se inspiran en él, por favor mandenme una fotito a mis redes sociales y sin más por el momento les sigo con el video. Espero que lo disfruten. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Oki doki! Entonces vamos a empezar con primer de City Colors. Este es un aceitito que solo apliqué tres gotitas en mi rostro porque quiero que esté súper luminoso, súper hidratado. Esperemos a que absorba un poquito y seguimos con primer de Palladio. Lo vamos a aplicar solo en la zona T. Vamos a seguir con la base líquida de Quejel Javive en el tono Natural Medio y voy a aplicar un poquito en la parte trasera de mi mano y a tomar con la brocha. Solo poquitito para dar la cobertura suficiente, solo para poner mi rostro de un color uniforme, que no se vean las manchitas. Sin embargo, tú todavía puedes ver mis pecas y mis lunares. Ahora, con la pomada de cejas de Ardell en el tono Dark Brown, voy a realizar mis cejas. Aquí les dejé en cámara rápida como las hice, súper rápido. Y voy a aplicar menos producto de lo normal para que se vean todos mis vellitos y se vea un poquito más natural. Después, con la paletita de correctores de Belapier, voy a hacer mis puntos de luz, pero voy a aplicar poquitito corrector, no demasiado. Lo suficiente para tener poquita cobertura, pero para no delatarme, ¿no? Para que parezca que así soy, sin ojeras. Ahora voy a hacer el contouring también con crema. ¿Por qué en crema esta vez? Porque quiero que todo sea más luminoso, quiero verme así como brillosita del rostro. Sí pueden ver cómo se difumina como muy sutil, o sea, sí se ve algo, pero no tanto. No está tan fuerte, está en contouring. Ahora vamos a sellar con queja el Javive de polvo traslúcido, solo nuestros puntos de luz, abajo de los ojos, frente, barbilla y hasta ahí. Con el libro de blush de Pixi, voy a tomar este colorcito y voy a dar golpecitos en mi rostro, solo para depositar poquito color, no queremos demasiado. Y ahora viene lo bueno, con la paleta de iluminadores de Belapier, tomamos este color, lo mojamos un poquito con fijador de maquillaje y lo aplicamos a golpecitos por básicamente todo el rostro, para tener un efecto como muy luminoso, muy glowy, muy natural, en verdad básicamente por todo el rostro. Vean qué hermoso y delicioso glow. Para los ojos no voy a hacer nada, solo voy a enchinar mis pestañas y este es un truquito. Si calientan un poquito su enchinador, no se vayan a quemar, tengan cuidado, va a hacer el efecto como si fuera una plancha en su cabello. Está calientito y va a dejar sus pestañas paraditas por más tiempo. Solo cepillé un poquito con el mismo cepillito de mis cejas, las cepillé para separarlas. Ahora, para los labios voy a utilizar un humectante, este es Blistex y voy a dar un poquitín de color con queja el Javive Quiche en el tono Light Brown. Fijamos todo con fijador de maquillaje de Diamond Beauty. Y este es nuestro look de hoy, súper natural, muy sencillo, muy rápido de realizar. En verdad me encanta andar así del diario, te da un glow muy bonito. No olviden seguirme en todas mis redes sociales y en mi canal de YouTube como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!